Hola amigos y amigas de Ligeros Poéticos, volvemos a conectarnos para esta vez conversar con la poeta Paula Becker de Copiapó, de la región de Atacama. Hoy día es la última sesión de esta segunda temporada de este conversatorio con poetas chilenos y chilenas que llamamos Geografía Poética del Chile Actual. Vamos a conectarnos con Paula. Hola, hola. Hola Paula, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí nos jugó una mala pasada tecnología, se solucionó. Sí, pues ya estamos aquí, ya lo importante es que logramos conectarnos y que eso es lo importante y podemos esperar. Bueno, reitero el agradecimiento por participar acá en esta conversación. Estas son reuniones que hacemos semanalmente con poetas de distintas regiones de Chile y justo hoy día nos toca terminar esta segunda temporada conversando contigo, Paula, y bueno, contento de que estés con nosotros acá. Lo primero es preguntarte un poquito en qué estás actualmente, literariamente, estás por publicar, preparando alguna publicación, haciendo algún taller. Cuéntanos en qué estás como actividad literaria, digamos. Mira, la verdad yo soy docente, soy profesora de lengua y literatura en una escuela de enseñanza básica aquí en Copiapó. Hago clases en este rato del sexto, séptimo y octavo. Estoy preparando, sí, algunas cosas nuevas, pero nada con una fecha fijada todavía. Sí, hace un par de semanas atrás terminamos unos proyectos pedagógicos, unas publicaciones pedagógicas con un grupo de colegas de acá, de la comuna de Copiapó. Ya es nuestra segunda publicación de tipo pedagógica con respecto a estudios de escritura. En Estudiantes de Enseñanza Básica publicamos un diario escolar, el segundo proyecto que nos ganamos por el Fondo Nacional de Libros y la Lectura. Es como lo más reciente que hemos estado haciendo. Claro, sí, participaciones en lectura. El año pasado, en diciembre, apareció en una antología que se llama Poetas de Provincia, que de hecho Víctor Munita, que me saludó recién, también aparece en ese libro. Fuimos dichosos en el sentido de que fuimos los dos escritores que se eligieron de aquí de la región para esa publicación. Así que es como lo más reciente, una lectura también el año pasado, en agosto, online para la Fundación Neruda. Hemos estado haciendo cosas, pero publicación con fecha prevista todavía no. Perfecto. Sí, se nos había pasado un poquito a hacer la presentación más formal de Paula. Voy a leer una pequeña presentación. Paula Véquez, integrante de la Sociedad de Escritores de Copiapó desde el año 2009. Profesora de Estado, como decía ella, menciona en la Cueja y Comunicación. Máster en Estudios Avanzados de Literatura Española e Hispanoamericana de la Universidad de Barcelona, en España. En el año 2011 publica su poemario El Guardo en Inclino a mi Cabeza, ediciones Búho de Cristal. Y su segundo libro-poema, Sangre y la Otra Costilla, publicado en 2014 por Editorial Haim. Ha sido incluida en diversas antologías y participó en conferencias y festivales de poesía. Vamos a resumir ahí para no alargar la presentación. Bueno, lo primero que conversamos con los poetas es que nos cuentan un poquito cómo es su proceso creativo. Cómo es el momento de escribir. ¿Hay alguna rutina? ¿Hay un rito? ¿Un momento especial del día? ¿Cómo desarrollas tu proceso de escritura? Bueno, en verdad no tengo como un rito, como un proceso fijo. De hecho, soy bastante dispensa en ese sentido. Pueden a veces pasar muchas semanas en que no escribo nada, pero hay veces que por un tema hace plus una palabra, incluso a veces hace el plus necesario para escribir o para abordar algo. Pero generalmente no tengo como una hora determinada para trabajar. Sí, hay veces que resulta que puedo escribir varias semanas continuamente, pero también a veces me alejo y pueden pasar un par de meses. Bueno, ahora sobre todo con este asunto de lo pedagógico que le dimos como más fuerza. No ha habido en lo literario como algo tan continuo, pero sí, cada cierto tiempo estoy escribiendo, sacando textos nuevos. A veces la misma grabadora en el celular nos sirve en algunas opciones para ir dejando más rápidamente alguna idea que después pudiésemos trabajar. Claro, en mi caso yo me caracterizo más por escribir poesía, pero sí, igual tengo algunos micro relatos por ahí. Incluso el 2012 me parece que fue, participamos varias de las integrantes de la sociedad de escritores, perdón, de Copiapó. En la antología de Pía Barros basta más de 100 mujeres contra la violencia de género. Así que igual he hecho algunas otras cosas, pero siempre vuelvo a la poesía que es lo que llevo hace tantos años. Ya, ya, súper. Si puede ser la otra actividad, se come un poco el tiempo, porque a veces uno tiene el espacio para poder seguir creando, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que últimamente he aunado las dos cosas, que tanto que es lo pedagógico como lo literario. Igual el año pasado me fui a dar unas charlas a profesores en Copiapó y en Vallenar, con respecto a lo pedagógico, pero también podíamos hablar de nuestros procesos creativos. Esa fue una experiencia bastante bonita, porque estuvimos con otro escritor de la región, que fue Juan Soñador, con una periodista que fue Jessica Puña, y con el escritor de la quinta región, con Alberto Césereu. Estuvimos haciendo esa actividad que fue muy enriquecedora, ¿por qué? Porque conocimos otras realidades desde el punto de vista literario, pero que también lo podíamos abordar desde lo pedagógico. Entonces fue una muy, muy bonita experiencia en el mes de diciembre. Súper. Paula, mira, nosotros queremos comentar un poquito, tuvimos la oportunidad de leer tu poemario, Sangre de la Otra Costilla, ¿sí? Sí, Sangre de la Otra Costilla, que es mi segundo libro. Exactamente, Sangre de la Otra Costilla, exactamente. Y bueno, lo que podemos percibir, ¿cierto? Comentarte un poquito sobre eso. Bueno, Sangre de la Otra Costilla, un poemario, que habla sobre, que toca muy directamente el tema de la violencia de género, ¿cierto? Contra la mujer, y expresa a un nivel de poemas muy cortitos, pero muy directos, ¿cierto? Muy concretos, donde uno puede revelar entre la metáfora y la figura literaria, uno puede entender ahí claramente la sensación, la vivencia de las mujeres que viven en la violencia, en soledad, ¿cierto? Sin poder expresar el miedo, muchas veces escondidas, ¿cierto? Viviendo con la persona que le ejerce la violencia. Situaciones bien duras, bien crudas, que se muestran ahí en ese poemario. Y al final, en la epígrafe, pareciera aparecer una luz como de esperanza, se muestra como una etapa más de, por decirlo de alguna forma, como de liberación, como que ya hay un después de, ¿ya? Cuando se logra ese después de, ¿cierto? Y de alguna forma se expresa esa sensación de... de desamparo, ¿cierto? De como de abandono y de soledad. ¿Cómo ves tú ese tema de la violencia de género? ¿Cómo lo transportas, cierto? A la poesía. ¿Cuál es tu visión al respecto? ¿Cómo la poesía también puede ir entregando las emociones, haciendo patente las emociones desde el lado de la víctima, de la mujer en particular, cuando se vive en esta situación tan extrema? ¿Cómo lo ves con la poesía? ¿Cómo haces este enlace? Bueno, la verdad es que siempre he querido tener presente que la poesía da para cualquier temática, para cualquier contexto. Que a veces es necesario hablar desde otra o para... para, digamos que, sensibilizar a los lectores. Sangre de la otra costilla es un libro que me ha traído muchas satisfacciones. Se han hecho talleres con grupos de mujeres en Vallenar, en Santiago, con respecto a esta temática. Y se ha utilizado mi libro para contextualizar y para hablar de lo que es la violencia de género. Pero en este libro, la violencia... Entonces, yo hago resaltar un detalle que no solamente quise mostrar a la mujer como víctima, sino que también como victimaria. No quise solamente mostrar a la mujer inocente, porque en realidad hay un... un poco de posibilidades con respecto a las personalidades, con respecto a las vivencias de las personas. Entonces, quise un poquito más allá y mostrar a todos los tipos de mujeres que pueden aparecer con todas sus caras y todos sus errores y sus bemoles, como se dice por ahí. Entonces, igual este libro tuvo... fue un proceso bien largo para escribirlo, porque yo partí con una idea al comienzo y salió esto. De hecho, eran unos cinco o seis poemas muy cortitos para otro proyecto y el tema se empezó a extender y al final decidí que tenía que ser un libro y no una plaqueta o un grupo de poemas mínimo para una colaboración. Entonces, apareció Santana en la otra costilla y igual ha sido un libro que en los últimos años me ha tocado muy fuertemente, no solamente por la temática, sino porque... ¿cuánto se llama? También por las realidades que muestra. Y de hecho, este libro me recuerda mucho también a una ex estudiante que tuve yo, que ella desapareció ahora el 23 de junio, que se cumple cuatro años, que a ella la secuestraron y la asesinaron hace cuatro años acá en Copiapó. Entonces, me trae muchas cosas, muchos recuerdos, más entre las coincidencias de la vida. Actualmente este año soy profesora jefe de la hermana menor de ella. Entonces, han habido un montón de lazos y de nexos que han sido sorprendentes para mí. Este libro se sigue hablando, de hecho, incluso en un movimiento feminista que hubo aquí en Copiapó, al que yo no pude asistir un día, después me llegan fotos y me dicen, mira, pusieron poemas tuyos de tu libro en esa actividad. Entonces, me he encontrado en muchas partes y en muchos lugares y me he sorprendido de que este libro que lleva varios años publicado siga arremesiendo de alguna manera sentimientos y realidades que en el momento que se escribió no pensamos nunca que iban a resaltar y que iban a suceder y que después me iba a tocar tan fuerte lo que tuve que vivir con Catalina hace cuatro años. Sí, pues son realidades que lamentablemente siguen vigentes y tu libro ya lleva como nueve años, ¿cierto?, en 2014 y claro, son temas que todavía están ahí. Fue publicado fines del 2014 en Sangre de la otra costilla. Sí, bueno, pero qué interesante eso también de que tu libro haya trascendido, ¿cierto?, y que también sirva como, ¿cómo decirlo?, como repositorio también un poco de las energías, ¿cierto?, de las emociones que se expresan de poder hacer difusión y de lo que, de esta realidad, digamos, que es tan dura, pero que es tan necesaria levantar y poner en alto, ¿cierto? Así que... Sí, Paula, nosotros en nuestras conversaciones le damos un espacio a los poetas, las poetas, para que puedan leer algunos de esos poemas, si tienes alguno por ahí. A ver. Si tienes ese mismo poemario u otro que tengas, para que coja un par y nos puedas compartir alguno de tus poemas. Claro, por supuesto, lo voy a revisar desde el computador, que me es más fácil. Sí, como quiera. Así que... Hay un texto que me gusta mucho, que creo que dentro de Sangre de la Otra Costilla es como mi caballito de batalla, por decirlo así. se llama Equilibrio y dice así. Supongo que los tacones me llevaron a no pensar y el maquillaje me hizo mayor unos instantes, tanto como si la brújula perdiera el norte y el insomnio trastocara las visiones de mis defensas. Todo se hizo confuso, se enrollaban mis medias y no pude equilibrar el mundo en unos zapatos grandes. Ese poema, no sé por qué, pero es uno de los que siempre lo leo. Es como que tengo una predilección por ese texto. A ver, ¿qué más por acá? Acá tengo otro. Se llama Sutileza. En este instante cambiaría de roles. Me volvería un monstruo sin golpear tu conciencia. Si quieres compartir uno más, como son breves, y uno más para seguir conversando. Ya, pero mira, no te voy a compartir uno del sangre de la otra costilla, sino que te voy a compartir uno que viene en en una en una de las antologías y se llama Y la Memoria. Siempre acudo al desierto porque nací en esta zona, porque el paisaje siempre me atrae, entonces dice Y yo te nombro desierto para no juntar los credos y dejar una lágrima cayendo sobre otros pesados mares con el designio que nunca abrió la boca. Nos fuimos una ola más alta que el pasar del tiempo. Nos invade en un capítulo el silencio. Se confunde el heroísmo. Las heridas no duelen en el pecho. Súper. Muy bien, muchos poemas. Y qué interesante la imagen del desierto, que como tú dices tú has vivido siempre ahí y son una imagen me imagino que súper intensa. De hecho y yo te nombro desierto yo en ese poema estoy citando el final tomé el final de un poema de Paul Laster que termina yo te nombro desierto. Yo lo tomo y tomo ese último verso le hago una pequeña modificación y nació esto de talleres que hicimos en algún momento aquí cuando estábamos con la sociedad de escritores de Copiaco bueno estos más que nada eran contextualizados lo que era el tema de las salitreras que fue un tema de escritura que hicimos con Jaime Buenún entonces ahí hicimos un largo talleres y aprendimos mucho con él como tallerista que es espectacular el sistema entonces nacieron varios poemas y hay por ahí y de hecho ese estaba más involucrado con las salitreras pero después se contextualizó por otros motivos ya que en la sociedad escritora de Copiaco nosotros publicamos en su momento tres revistas antologías en las cuales invitamos a participar a Rosa Betty Muñoz Juan Cameron Verónica Sondex varios escritores de renombre entonces nos 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 permitía cómo se llama estas revistas que fueron por FNDR y Fondo Nacional de Libros La Lectura trabajar mucho trabajábamos mucho una época en que trabajamos mucho y que todos los integrantes de la agrupación teníamos mucho material mucho texto y también aprendimos a soportar las críticas que son tan tan complicadas cuando uno está en un taller entonces no solamente era el texto el esperar que te dijeran que estaba bonito sino que también el aceptar que podían haber cambios que podíamos mejorar que tal vez como decíamos por ahí todavía le quedaba ripio entonces todavía lo podíamos limpiar pero esos tipos de talleres son son experiencias muy enriquecedoras sí claro hay que hay que bajar un poco la guardia nomás y decir bueno y aceptar la crítica porque a veces uno escribe yo también escribo y entiendo que a veces uno en el taller se somete a ese juicio crítico de otros lectores y escritores yo soy una convención que las personas que escribimos estamos aprendiendo constantemente como estamos aprendiendo constantemente de los textos que leemos de lo mismo que escribimos de lo mismo que editamos y de lo mismo que vivimos entonces no nos debería afectar tanto esa digamos que crítica constructiva que debería hacer sobre nuestros textos y además que cada lector recibe los textos de diferente manera y a mí me ha tocado experimentar eso del recibir de hecho una vez recibí un comentario de un escritor que estimo mucho que fue una de las primeras personas que yo trabajé y que me hizo una reseña de mi primer libro que es el lugar donde inclino mi cabeza que decía que si bien la temática yo utilizaba no era que más a él le acomodaba uno podía dejar de admitir el valor poético que tenía en mis textos mira claro igual igual le encontró su valor a pesar de que no era una temática que él siguiera claro no era la temática más a él la acomodaba pero sí que el valor poético igual estaba en los textos entonces creo que ese comentario a mí me sirvió para asumir lo que se tiene que asumir dentro de los procesos de aprendizaje cuando uno cuando uno escribe de todas maneras Paula en esta conversación tenemos una una dinámica donde tenemos preguntas al azar nosotros tenemos 20 preguntas ya escritas sobre temas de literatura y escritura y les pedimos a los escritores y escritoras que elijan dos números del 1 al 20 y ahí conversamos las preguntas dos números del 1 al 20 ya el 10 ya y el número que siempre me sigue el 13 y el 13 ya el 10 es muy cortito dice soledad o compañía soledad soledad ¿por qué? si quieres explayarte un poco bueno soy una persona que se siente muy cómoda consigo misma los procesos creativos estoy convencida que tienen que tener soledad para que puedan madurar y para poder empezar a plasmarlos entonces los bullicios en general no me acompañan mucho creo que soy mucho más productiva aunque tenga 15 minutos tranquilamente que con mucha gente claro al hablar las personas igual te retroalimentan te llenan de energía pero al momento si lo enfocamos desde los procesos creativos soledad super la otra pregunta la 13 dice ¿te arrepientes? o alguna vez ¿te arrepentiste de haber elegido a la poesía como forma de expresión? la verdad que nunca me me he arrepentido de lo que elegí como escritura si hay veces que por ejemplo tengo una novela inconclusa por ahí tengo micro relatos también pero siento que nada me acomoda más que la poesía me gusta mucho y llevo rondándola mucho mucho tiempo ya perdí la cuenta hace cuantos años porque en realidad cuando yo empecé en esto y creo que empecé como empiezan muchos escritores empecé muy chica y con el con el típico pretexto de cambiar las letras las canciones así empecé inconscientemente empecé con eso y después ya me di cuenta que iba más allá de cambiar la letra las canciones que ya después ya ni siquiera me hacía la melodía sino que yo podía escribir sin esta melodía entonces se fueron forjando los que yo en algún momento cuando tenía no sé 12, 15 años pensaban que eran poemas claro estaba bien lejos de de muchas de esas cosas seamos realistas pero para lograr escribir y para lograr expresar y manifestarse hay que estar en un estudiar y en un aprendizaje continuo sí eso se recomienda siempre leer harto para poder rescatar otra sección de nuestra conversación son preguntas que vamos haciendo una cadena entre los escritores que estuvieron antes ellos dejan una pregunta y la escritora que estuvo ayer precisamente dejó una pregunta bueno no saben quién viene después así que la hacen así dice ¿desde dónde vives el espacio escritural? ¿qué tan cómodo es este proceso? el espacio de escritura ¿desde dónde vives el espacio escritural? ¿qué tan cómodo es este proceso? ¿cómo lo vives? bueno yo en este momento estoy pasando por una etapa súper buena en mi vida en la cual sigo aprendiendo muchas cosas sigo intentando ponerlas en práctica trabajar con niños es algo fascinante aunque la juventud de hoy la niñez de hoy está igual complicada pero una de las formas y que a veces me retroalimenta muy bien es el manifestarle a mis estudiantes esa pasión por la escritura que a mí me ha nacido desde muy chica me ha nacido desde muy chica y con la cual yo me maravillaba o sea yo encontraba nada más fabuloso una persona que se pudiera manifestar y que podía escribir textos tan intensos entonces yo creo que que por ahí vino mi forma de escribir en algún tiempo bueno lo sigo siendo pero ya ya como más aterrizado y más estudiado por ejemplo me sigue fascinando a Neruda si bien en una en una etapa me fascinaba a Neruda con sus poemas románticos ahora Neruda me cautiva pero me cautiva por el por su ¿cómo se llama? por sus textos más más sociales recordemos también que tanto el general de Neruda está dentro está considerado dentro de los de los textos del canon literario y no solamente que en Chile entonces la importancia de los escritores Gabriela Mistral me reencontré con Gabriela Mistral muchos años después cuando estaba haciendo mi tesis de magister y decidí no no abordar a la Gabriela que conocemos nosotros porque en realidad no que conoce la mayoría que es la Gabriela poeta sino que yo me metí en una parte como más cruda y como más peleaguda que son la prosa poética de Gabriela Mistral la prosa de Gabriela Mistral los textos los textos sociales los de feminismo entonces creo que tengo en este rato muchas muchas influencias que acuden y que vienen que apoyan y que y que acompañan y por ejemplo lo último que vi de Gabriela Mistral fue lo que publicó Jaime Quesada que es el bendito bendita sea mi lengua que son los los cuadros de tipo biográfico que ella tenía exacto de donde se entra a cuestionar si verdaderamente eran tan biográficos o tenían algo ficcional dentro de lo que ella abordaba y lo que ella contaba pero en este rato eso es lo que me acomoda no 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 tengo en este rato como dije al inicio yo soy súper dispersa entonces no tengo en este rato una predilección que me que me acomode en un 100% siempre busco siempre busco piezas diferentes las que yo según mi criterio intento hacer calzar super logramos que Francisca se conectara se conectó atrás de otra cuenta así que alcanzamos ahí a estar un ratito Francisca iba a aprovechar de hacer una pregunta que dice editorial Anokanay dice te está preguntando en qué horarios escribes tienes un lugar específico en tu hogar o te gusta escribir en lugares ruidosos como le decía recién a Francisco yo soy más de soledad y mis procesos creativos tienen que haber una tranquilidad aunque sean 15 minutos si puedo escribir a cualquier hora pero creo que en la hora que menos escribo es en la tarde y ahí me identifico con Gabriela Bistral por ejemplo yo con calor no funciona mucho por ejemplo entre las 2 y las 4 sobre todo en el clima desértico donde vivo ese horario yo estoy como media bloqueada me cuesta hacer cosas creativas en ese horario generalmente es por las mañanas o ya en la noche pero un horario de decir no me voy a sentar a las 7 de la tarde y escribir todos los días no cuando viene el duende y el duende ataca lo recibo y escribo puedo escribir 5 minutos o puedo escribir una hora es relativo bueno habíamos pasado un poco esta sección pero ya que te viniste Francisca no sé si quieres aprovechar de hacer alguna consulta algún comentario del poemario que hablamos ya como que todo fue listo más que nada yo quería como destacar como que en sangre de otra costilla encontré que los versos eran muy reveladores y declamatorios y me parecía como que tus versos como que desnudaban el alma de la mujer permitía como que se desprendiera de las convenciones y quitaba todo tapujo como a la lengua de la mujer eso me dio esa impresión que fue más bien lo que estuvieron hablando recién así que por eso claro la verdad este libro no fue intencionado simplemente lo que iban haciendo se iba escribiendo igual tuvo un proceso un proceso larguísimo de edición agradecer a quien me ayudó a editar mis textos que es un compañero de agrupación que es Fernando Rivera también agradecerle a Juan Cáveron que fue súper generoso conmigo para hacerme el prólogo de ese libro como les digo fue un libro sin intenciones empezó a aparecer a tomar cuerpo y recuerdo un lanzamiento creo que fue el año que este libro se publicó fue aquí en la plaza de Copiapó terminó de leer unos textos y se acercan dos señoras que parece que eran profesoras también y me dicen oh mi hijita me encantaron sus textos pero dígame todos sus textos son vivenciales porque si sus textos son vivenciales me dice oh es como preocupante me dice porque igual ahí toca tantos temas no le digo yo afortunadamente no he tenido que pasar por por ninguna de esas de esas vivencias de hecho hay un solo texto que podría acercarse a algo pero más que más que un sufrimiento fue una anécdota hay un solo texto que yo podría decir no este texto se escribió desde desde alejar desde Paula perdón y no desde la voz poética que uno utiliza cuando escribe sino que sí ese era como que en algún momento más se acercaba pero los otros solamente quedaron en en por ejemplo cuando me tocó me tocaba ver noticias algunos sí eran creados imaginados en base a una imagen en base a personas que me tocó conocer y que me tocó ver así se gestó entre medio juego y medio verdad en sangre de la otra costilla muy bien bueno manda saludos están escribiendo harto en los comentarios de editorial Anokanai cierto ahí nombran a varios escritores que son de la editorial y son de de la región del Bío Bío ah sí están preguntando algunos de los poemas en la voz del autora sí bueno ya leímos démonos un cachito para terminar la parte y damos un traspaso para que puedan leer otros poemas y yo por mientras hablamos busco otros textos perfecto recién te hicimos una pregunta que te había dejado la escritora anterior y ahora tú deberías dejar una pregunta para él o la escritora que venga después cuando ya renovemos otro ciclo de conversación así que para que nos comentes qué qué le preguntarías a otro otra poeta qué tan importante es actualmente la escritura para ti no te escuché muy bien qué tan importante es es actualmente la escritura para ti ya perfecto ya ya ahí dejamos notadita para cuando toque la próxima conversación y bueno al final nosotros dejamos el espacio Paula para que no sé si nos ve te va un poco la señal ahí sí para que los escritores y escritoras puedan libremente expresar alguna alguna idea contarnos algo en qué están si querés leer otro poema más aprovechar de pasar algún aviso como un espacio para unos minutos para que puedas expresarte libremente no más que nada agradecer la instancia ha sido una una muy bonita instancia a pesar que nos jugó en contra de la tecnología como como en un principio pero pero nada muy enriquecedor muy cómodo agradecer de sobremanera que haber sido elegida más que nada eso y sí me gustaría leerles un epígrafe que porque el sangre de la otra costilla se divide en tres cuerpos se divide entre la mujer víctima la mujer victimaria y hay unos textos que están enfocados desde la región desde contextualizados con nombres de lugares de la ciudad de de temas entonces me gustaría leer el epígrafe tercero que abre el tercer cuerpo de este libro que dice esta boca seca por donde respiran tantos puede derrumbar el norte mirándose de frente la piel no deja de sentir porque el horizonte tiembla a sus espaldas todo se mueve al sur en un ciclo de tiempos y sombras super eso bueno hemos terminado la conversación de hoy agradecemos a toda la gente que se ha conectado Francisca no sé si quiere aprovechar de comentar algo quería agradecerle a Paula por compartirnos su poema por ser tan abierta con nosotros y contarnos como todo su proceso creativo y revelarnos como de donde surge y todo eso porque es como conectar con la poesía es una forma mucho más amena de conectar con la poesía para todos los que están recién como empezando en el mundo de la poesía sobre todo escuchar de la voz de la autora su misma visión sobre lo que ella escribe escuchar los poemas de su propia voz tiene como un valor invaluable para quienes gustamos de la poesía así que agradecerle por participar de esta entrevista y por compartir con nosotros un poquito de su vida agradecidísima entonces un saludo para todos para los que se conectaron para los que están se agradece el tiempo y la oportunidad de que me escuchen de de que puedan estar acá bueno y esto se hace con con todo el cariño de todo el cariño del mundo siempre con con la sencillez y la tranquilidad de 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 las experiencias y el tiempo y todo lo demás así que de nuevo agradecerles la invitación agradecerles la instancia y y si alguien me quiere buscar por instagram paula becker con todo gusto los voy a aceptar el lazo que podamos tener es bueno que nos conozcamos y nos reconozcamos entre los que tratamos de hacer literatura en chile en chile así que eso agradecida super no dejamos el contacto busquen ahí a paula becker en la red en instagram síganla cierto atento a sus redes y poder hacer enlace como decía ella con lo que nos gusta leer y escribir es bueno es bueno hacer estas redes para ir compartiendo nuestros nuestros gustos bueno hoy día terminamos la semultemporal como ya lo decíamos lo logramos lo logramos de recorrer las 16 regiones de chile cosa que era una locura al principio y bueno con con alto entusiasmo igual igual es algo que nos gusta de poder conversar escuchar aprender yo creo que hemos aprendido mucho con Francisca de cada uno de ustedes de su experiencia de sus procesos creativos de los tips de cómo iban entreteniendo cierto la geografía social humana de cada región y eso se plasma y se ve en cada en cada escritura así que ha sido un un proyecto super entretenido interesante para todos nosotros y y nada cumplimos con las 16 regiones en realidad llegamos a 16 regiones pero con 19 poetas en entrevista así que partimos por ella como decíamos ayer el 20 de diciembre el año pasado casi religiosamente todos los martes o semanalmente y bueno contentos porque esto ha abierto muchos lazos nos ha permitido a todos conocer muchas personas para ver si lo personal es muy grato poder conocer a poetas en distintos lugares y hacer redes y mantener contacto hemos tratado también de ayudar a difundir las actividades que cada uno tiene publicaciones actividades literarias talleres lanzamientos de libros etcétera estamos siempre disponibles para difundir la medida que que estemos a tiempo y y nada contentos con haber avanzado en este desafío yo creo yo creo que vamos a tomar una pausa yo creo y y a lo mejor si hay más iniciativas si hay más ganas podríamos seguir conversando con más poetas y acérquense a nosotros escribernos las personas que están conectadas que nos van a ver después para para armar otra otra cadena de de conversaciones que siempre siempre es grato hay pensamos que es difícil encontrar un poeta por cada región pero finalmente sabemos que en cada lugar de Chile siempre hay hay uno o una poeta que está haciendo poesía y retratando el lugar donde vive eso bueno muchas gracias por por participar y nada pues lo estaremos avisando cuando nos conectaremos nuevamente y atentos a las redes sociales y eso bueno en particular esta cuenta de Vigero Poético va a quedar este video la cuenta de Francisca también teníamos desafío de esta cuenta que era llegar a los mil seguidores lo logramos justo hoy día y vamos a hacer un sorteo la próxima semana de libros de poesía que justamente algunos escritores editoriales nos han ido regalando ya tenemos siete libros que nos llegaron y vamos a hacer yo creo el próximo día que sea la próxima semana hago un concurso para ir regalando todos esos esos libros que nos han llegado y otros que todavía están por llegar también de otros escritores y editoriales así que eso muchas gracias a todos y a todas nos vemos en otra oportunidad gracias Paula y gracias Francisca y gracias por estar conectados nos vemos chau chau que estén bien chau chau que estén bien chau chau chau